El premio de nuestra revolución, vamos rápidamente con esto lo que nos dice, es el baile, el pegue del San Juan. Nos vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a hacer con la fiesta, porque eso tiene bastante, pero bastante sabor. El premio de nuestra revolución, vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano. El premio de nuestra revolución, vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano. El premio de nuestra revolución, vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano y vamos a ganarnos una lejita de la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay también la secretaria Mix, el puente de mi papá de la fortaleza, y me presto para ayudar. Por aquí, por aquí, el baile del San Juan, por aquí, por allá. Este es el mismo sueño, el grupo de la chiquita. La de los sabrosos, la de los sabrosos, la de los sabrosos, la de los sabrosos, la de los sabrosos. Hay también la secretaria, el baile del San Juan, por aquí, por allá. Hay también la secretaria, el baile del San Juan, por aquí, por allá. Este es el mismo sueño, el San Juan. Hay también las señoras de las costadas, que ya se aburrim, se que limpia. El Chucky no se quiere, quiere seguir chupando. ¿Ya está? Oye, pero qué sabor. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ea! 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 Porque esto es... ¡Otro cosa! ¡Ea! ¡Otro cosa! ¡Ea! ¡Otro cosa! ¡Ea! 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 ¡Hasta para los Rubén y Alejandro! Y toda la gente de Catembol, ya presentes con libertad latina, continuamos. ¡Hasta para los Rubén y Alejandro!